No sé por qué la vida es así, poco tiene, muchos, muchos nada. La frontera me tuve que cruzar, pa' conseguir lo que siempre había soñado. Échale mi promesa de Huacaca. En mi casa por la tarde yo salí, gritando abandonado a mis padres. Con llanto en los ojos yo los vi, con tristeza me tuve que marchar. La pobreza tenía que arrancar, lo que quiero y lo que yo más amo. Sus consejos jamás le olvidaré, les prometí que algún día volvería. La frontera que tuve que cruzar, buscando una vida mejor. En mi mente cargaba las esperanzas, que algún día pudiera regresar. No sé por qué la vida es así, poco tiene, muchos, muchos nada. La frontera que tuve que cruzar, pa' conseguir lo que siempre había soñado. Aquí vivo mucho mejor, aquí yo tengo de todo, pero lo que no puedo tener, es la mirada y la sonrisa de mis padres. No sé por qué. No sé por qué la vida es así, poco tiene, muchos, muchos nada. La frontera me tuve que cruzar, pa' conseguir lo que siempre había soñado. Aquí vivo mucho mejor, aquí vivo mucho mejor, aquí yo tengo de todo, pero lo que no puedo tener, es la mirada y la sonrisa de mis padres. No sé por qué. x Gracias por ver el video